Buscando ideas para el video pensé en hablar sobre cosas estúpidas que creía de niño. Pero el único recuerdo que tuve fue que yo pensaba que si comía muchas bananas, me convertiría en un mono. Y no quería que eso pasara, así que dejé de comer bananas y hasta comencé a odiarlas. Le pregunté a mi hermana gemela, que por cierto se llama Faith, si recordaba algo en lo que yo creyera. No se le ocurrió nada sobre mí, pero me dio muchos ejemplos de cosas en las que ella sí creía. Así que por el bien de la comedia usaré a mi hermana. Cosas estúpidas que mi hermana creía de niña. Pero ya no. Tenemos una hermana mayor que tiene unos 8, no, 9 años más que nosotros. Ella le dijo a Faith que la computadora podía escribir para respondernos. Esto pasó un día que Faith estaba en la computadora y un mensaje apareció. Entonces preguntó a mi hermana mayor qué pasaba y ella respondió, La computadora dice que tecleas muy fuerte. Faith le pidió que le dijera a la computadora que lo sentía y pronto ella tenía conversaciones regularmente. Pero mi hermana mayor debía estar ahí para poder comunicarse. Dile que obtuve un 10 en mi examen de deletreo. Ok, lo estoy escribiendo. Dime qué respondió. Dice que no le importa. Otra cosa que sucedió fue cuando mi hermana estaba tomando agua y vio un insecto dentro. Se asustó y arrojó el vaso. Pero mi hermano mayor le dijo, ¿Quieres saber algo tenebroso? Pudiste ver el insecto porque estabas bebiendo agua. Pero si bebes algo como leche, no lo verías. Porque la leche no es clara como el agua. Así que por un tiempo dejó de beber leche. Pero ahora sí lo hace. Por supuesto. Una vez, papá se acercó y dijo, Vamos niños, tenemos que irnos. Hay un compra uno y ten otro gratis. Pero lo dijo tan rápido que pareció una sola palabra. Así que escuchamos. Vamos niños, hay un comprunitenatis. Y nos quedamos como, ¿qué es un comprunitenatis? ¿Sabes lo que es un comprunitenatis? No sabemos qué es un comprunitenatis. Mi hermana preguntó si podíamos comprar cosas en comprunitenatis. Y mi papá le dijo que sí. Así que ella llevó su propio dinero. Estábamos en el auto esperando a papá. Cuando mi hermano dijo, Saben, en comprunitenatis aparecen esqueletos que roban tu dinero. Y yo pensé, Oh, este comprunitenatis es como una casa de terror al aire libre. Y eso asustó a mi hermana, así que no llevó su dinero. Pero cuando llegamos resultó ser un supermercado y mi papá estaba emocionado con las ofertas de leche. Saben, empiezo a entender que estos problemas existen porque los hermanos mayores apestan. Yo también creía en lo siguiente. ¿Vieron cuando los aviones a veces dejan un pequeño rastro de humo? Nosotros pensábamos que los aviones creaban las nubes. Todas esas nubes hechas por tan solo unos aviones. Y recuerdo haber visto una fábrica con humo saliendo y pensé, Wow, eso es una gran máquina de nubes. Otra cosa graciosa es que mi hermana creía en el hada de los dientes. Mucho más que en Santa Claus. Eso es porque nuestros padres no nos hicieron creer en Santa Claus. ¿Sabes? Solo fingimos que Santa es real. Como, conoces a Mickey Mouse, Mickey Mouse no es real. Es como cuando alguien se viste como él y va a Disneyland. Bueno, es algo parecido. Tan solo fingimos que es real. Sí, fingimos que él viene y nos visita por la noche, ¿sabes? Solo fingimos. Nunca creímos en Santa Claus, pero por alguna razón nuestros padres nos hicieron creer en el hada de los dientes. Y eso sería todo. Me alegro de no haber creído en esas estupideces como mi hermana. Hola, soy Malcolm Blaze y esto es DabTube Latino. Este miércoles habrá una animación completamente nueva junto con una voz que jamás han escuchado. Así que estén atentos. Recuerden suscribirse al canal y también dejar like, comentarios y compartir los videos. Muchas gracias por todo su apoyo. ¡Nosotros somos DabTube! ¡Nosotros somos DabTube!